Chupando, que se reunió en el participio del principio. Aquí va a haber algo bueno. Es porque yo andado solo. Sentémonos pronto a comer con los que no han comido. Pongamos los largos manteles. La sal en los lagos del mundo. Panaderías planetarias. Mesas. Con fresas en la nieve y un plato como luna. En donde todos, todos almorcemos. La sal en los lagos del mundo. La sal en los lagos del mundo. Los lagos del mundo. La sal en 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 los lagos del mundo.